¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Hoy, 25 de junio Darío Carvajal cumple nada más y nada menos que 18 años y la familia lo va a honrar regalándole esta preciosa moto debe haber hecho muchos méritos se había portado muy bien tus amigos no han pelado por eso sale con la gorra no quiso ser dos pelados en uno mismo video nosotros nos sentimos orgullosos de participar y de hacerte entrega de la llave para que puedas tener tu moto así que esto es para vos el regalo de tus padres de la gente que te quiere hoy te damos la bienvenida a la familia de Advance nos sentimos orgullosos de poder entregarte la moto ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Cómo estás viviendo este día tan especial? bueno, no me esperaba la moto una vez cuando vine entré y la vi me gustó mucho quería que se vaya para comprarme la se enamoraron, mutuamente bien, ¿y ahora que la tenés? te tienen que explicar igual nos contó porque tuvimos la oportunidad de ver la previa y en el momento que te mostraron el video la alegría, la emoción de la familia ya estábamos enterados al ratito nomás nos llegó la información nos pone muy contentos también de que vos hayas llegado y te sumes a la familia de Advance nosotros, como decimos siempre en Advance, crecer es cuestión de tiempo antes hacíamos nada más que Riojaros felices ahora hacemos Argentinos felices porque nos juntamos estamos a lo largo y a lo ancho del país así que una vez más muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que la disfrute de corazón y a seguir portándose bien